Y no lo ha reparado Tanto rollo y no lo ha reparado Estoy en tensión A ver Hola chicos que tal como estáis Bienvenidos un día más al canal Bueno estamos con un nuevo capítulo de El Legacy Bueno si os acordáis en el capítulo anterior Teníamos aquí metida Metidos, unos ocupas Que nos costó un poco deshacernos de ellos Pero que ya los habíamos quitado de encima Y bueno tenemos aquí A Lía y a Jota que están comiendo O que acaba de pasar Que se acaban de desplazar de repente Hola, teletransporte también anda Mi juego tiene teletransporte También, en fin Bueno Pues nada Los tenemos aquí haciendo a los deberes A los niños Que ya no son tan niños Que ya son adolescentes Ay Dios Que me han crecido Pobrecillos Bueno pobrecillos No bueno si pobrecillos Si porque eso significa Que Laura y a Jota Laura Que Lía y a Jota En nada Se nos hacen viejitos Diez días para ella Y a Jota ocho días Ay Dios No me lo quiero ni imaginar En fin Bueno estamos a jueves Les mandé a hacer los deberes Porque al día siguiente hay clase Obviamente Bueno Lía está aquí Con Jota Mis niños A ver Vamos a entusiasmarse Por intereses Ya que está vigorizada Vamos a halagarle Claro que si El pobrecillo Que aguanta más Ay Dios Vamos a compartir ideas Venga Bueno Ahí siguen Vale Entonces A ver como Va esto A ver cuánto les queda Para terminar los deberes Está a puntito Y él también Ahí Casi Vale Rubén los ha terminado Y ahora pues supongo que Eric estará a puntito también Jota y Eric acaban de convertirse En buenos amigos Vale Ya que has terminado los deberes Ven aquí Usar Vamos a aprovechar Dúchate Y vamos a comer una comida Rápida Bueno aprovecha Y tira la comida En mal estado Ya que estás Claro que si Vale Eric ya ha terminado Tiene la diversión baja A ver como lo hacemos Tiene la diversión baja Bueno Vamos a quitarle a él Lo de la comida En mal estado Que lo haga Eric Tirar comida En mal estado Deja de hablar Venga Hazme caso Hazme caso Luego ven aquí Y juega un rato Siempre Por ejemplo Lía ¿Qué vas a hacer? No Ven aquí Limpia Porfa O no limpies Que ya lo hace tu hijo Anda Que A ver Vamos a pintar con Pintamos con referencia Se nos acaba de estropear la ducha Respira hondo Respira hondo Respira hondo Pero a ver Hijo mío de dios O sea Se rompe la ducha Y tú te metes A limpiarla Ahí con todo el chorro Saliendo Viva la lógica De los sims Repara Dios en serio A ver Eric acaba de adquirir La habilidad de videojuegos J Amsar un momento ¿De quién es esto? Pues no sé ¿De quién es? Así que Yo lo meto No me deja Vale Uno Y dos Vale Nada Esto es increíble Esto es increíble A ver Tomar una comida rápida Vale Adquirir la habilidad De destreza manual No si vas a ser igual Que tu padre El pobre Que era el que estaba Todo el día Arreglando cosas Y ahora está ahí Plantado Que parece No sé qué parece A ver J Límpiame esto Por fa Hijo mío ¿Vas a terminar Alguna vez De repararlo? A ver Venga Está costando Vale Y no lo ha reparado Tanto rollo Y no lo ha reparado Estoy en tensión A ver Dios 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 Y él necesita Venir al baño A ver si termina En serio Ve Si que yo también Lo digo en serio Si no Tienes un hijo Que no vale para esto A ver Tú deja el ordenador Y ven aquí Anda Y ahora mandamos a J A reparar Si es que Potencia Potencia A ver Vamos a mandarla Que lo tase con ojo crítico Y a vender a coleccionista En serio A ver A ver J Lo siento Hijo Pero es que te toca Repara A ver si tú lo reparas Porque es que O sea Yo Y ahora se tropea el váter Dios mío Pero que te he hecho En serio O sea No No Y lo repara en dos minutos No voy a comentar nada Es que así No voy a avanzar Nada en un legal Es que es imposible Es que no No se puede En serio Ven a tu hermano Ven a comer algo Anda Dios Estoy deprimido Con un cachotarta De verdad Dije Ya Como se me estropee También el lavabo Bueno Ya No ¿Qué vas a hacer Lía? Pintar cuadro Que ya estás inspirada Bueno pues nada Tú ahí sigue Pobre J A ver J Tira Eh Frega Pobrecillo Si es que está hecho polvo Dios mío Dios mío Bendito En serio Pero 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 Ya Por favor Que no se estropee Nada más Hasta pasados Dos o tres días Porque es que esto Es que no puede ser Es que no puede ser De verdad De verdad Vamos a aprovechar Y mandarle al pobre Que se dé Una ducha A ver Porque es que yo ya me espero Lo peor Cada vez que vayan a hacer algo Vale No ha pasado nada Perfecto Genial Eh Vamos a dormir Venga Eric A dormir Ahí Vale Lía Sigue pintando Eh Pero también necesitas dormir Vamos a dejar que termine el cuadro Y pobre Jota En serio Este hombre Es que es un santo Este pobre hombre Venga A ver ¿Esto qué está haciendo ahora? Parece bonito ¿Eh? ¡Ah! ¡Otra hora maestra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja! Espera Lía Véndelo Véndelo Es que estoy súper emocionada Vender a galería de arte Es que Dios No sabéis lo bien que viene Esto para poder poner Un maldito baño decente Que no se estropee Cada dos minutos Es que de todas formas Estoy convencida Que aun poniendo algo decente Se nos van a estropear las cosas No me preguntéis por qué Pero tengo un presentimiento Y vais a ver que se cumple En algún momento se cumple Ya veréis Bueno Voy a pausar Y cuando alguno se despierte Vuelvo con vosotros Bueno Pues aquí estamos otra vez Elías se ha despertado ya La verdad que ha dormido súper rápido Vamos a mandarla a Coger un trozo Jota ¿Qué le pasa? Está tenso el pobre hombre Claro 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 Está todo el día tenso No va a estar tenso Está cada dos por tres Reparando el pobre hombre En serio Es que es un santo Lo digo de verdad Vamos a mandarle a él Una comida rápida Vamos a mandarle yogur Y aquí tenemos a Eric Que también está muertillo de hambre Hijo mío Ven aquí Come Despierta Porque A ver Tienen la diversión baja Pero bueno A ver si terminas de comer Vale A ver Usa Ven aquí Y os juega un rato A ver si así te sube un poquillo la diversión Porque es que si no en clase vas a estar Madre mía Cómo vas a estar Lía Limpia Vale Perfecto Ya nos hace caso Jota no nos ha hecho ningún caso Totalmente ninguno Bueno Abrir Pescado mismo ¿Qué más da? Come algo hijo Así que Vale Y tú Eric Vas a necesitar ducharte Tú sí que sí Así que Te vas a dar una ducha Si terminas de comer en algún momento Vale Y luego vas a venir aquí Ay Qué bonito Vale Ya tiene el rollo ahí para limpiar Vale Perfecto Jota está tenso Jota Pues que Jota Pobre Jota En serio ¿Qué hacemos con Jota? Así que No podemos hacer nada con él Siempre le De verdad Mi niño Me da una penilla Ese sonido no me gusta No sé qué ha pasado Pero bueno No me lo creo 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 ¿Por qué? ¿Por qué? O sea es que no lo entiendo No lo entiendo No No lo entiendo No lo entiendo De paso Paso ya En serio Me desespero Esto me desespera A mí me desespera Ven aquí Paso ya Hasta las narices Os lo juro No Paso Vamos a cambiar todo el baño Estoy indignadísima Y a ver cuánto nos dura Porque no nos va a durar nada No nos va a durar nada Ya lo estoy viendo No nos va a durar absolutamente nada Vale Vamos a ponerle este Venga A ver Y de bañera No sé si colocar Fuiabilidad 8 Es que es cara Tío Es cara Es cara ¿La usamos o no la usamos? Es que de estas Estaba una buena Había una buena De fiabilidad 5 Joder con la fiabilidad Vamos a colocar esta Vamos a colocarla Por Por la ventana A ver ¿Por qué no me deja colocarla? Ah La luz ¿Por qué tenemos esa luz? Si esta luz no alumbra nada Vale Y de Vamos a hacer un cambio aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a ver Vamos a ponerle a trabajar ¿Tiene fiabilidad 7? ¿O este? No pues que tiene fiabilidad 5 Ay Ay Fiabilidad 5 5 5 4 8 Esta tiene 8 Pues venga Ahí Yo sé que el baño No pega nada Pero es que No Vamos a poner Es que no sé qué hacer A ver Ducha Ducha O es que ducha Es más rápida una ducha Con todos los que somos Nos viene mejor Pienso yo Vamos a colocar esto así Vale La ventana Podemos dejarla donde estaba Vale Vamos a Colocar otras lucecitas De estas también Para que se ilumine un poco mejor Vale Listo Venga Y como así se nos estropee también Pues yo ya No sé A ver Dejadme pausar un segundo Tienes un poco de hambre Te vas a morir de hambre Vamos a comer una comida rápida Venga Bon yogurt Y tú La diversión parece que te ha subido ya Y se nos ha roto el ordenador Dame paciencia Dame paciencia Ah 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 Estoy No Esto no puede estar pasándome En serio ¿Qué se nos ha roto la casa entera? La casa entera En dos segundos O sea Es que ha sido Puf Hay un visto y no visto Exagerado Vamos a poner este ahora A ver Es que ya No sé Vale Tú Come algo también A ver Ah Comer una comida rápida Venga Un yogurt también mismo Ah no Pero es que el paso de mi también Pues nada hijo Si te vas a morir de hambre Es cosa tuya Lía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás aquí Va Dame el favor y frega Empiezas en una hora Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Aquí te lavas las manos Te cepillas los dientes Y la higiene ya te sube un poquillo J ¿Qué haces? Eh Flexiones Claro ¿Cómo no? Eh Vale El día Trabajado y el sábado Eh Ellos tienen que ir a clase Acá está el nivel 3 de una habilidad Ah Dos de una habilidad Ah Vale Bueno Más o menos tienen el rendimiento Ahí Pobre J Lo tiene súper mal Yo no sé cómo lo hace este hombre A ver Rendimiento Tarea diaria Jugar a videojuegos Bueno pues ven aquí Antes de irte a trabajar Eh Juega un juego Ahora que tenemos un ordenador de senta A ver si este no se nos rompe también Porque es que si no yo ya Yo ya no sé ¿Qué haces Lía? Ah No sé Ahí está ella Bueno A ver qué es lo siguiente que se nos estropea Porque ya es que No sé ¿A qué hora entra a trabajar? A las 9 Sí Pues nada Vamos a irnos rapidillo Para que Lía se vaya a trabajar Y J Empieza a trabajar a las 10 Bueno le podemos subir un poquito Lo de los videojuegos Para alcanzar el nivel 3 Tarea diaria Jugar a videojuegos Bueno 50% completado Hay que vaya subiendo Eh Ayuda amistosa Eric tiene un amigo Que no ha estudiado nada Para el examen de hoy Como él lo hace antes No le costaría nada Recordar las preguntas Y pasar las respuestas A su colega Debería hacerlo O dejar que su amigo se apañe Vamos a compartirla No sé cuántas respuestas El amigo de hoy consigue aprobar Ahora le debe un favor Y de los gordos Eso siempre viene bien Aumento de rendimiento pequeño Vale Genial ¿Quién no ha hecho eso Cuando estudiaba? Eso los hacíamos todos J Que se nos pasa la hora del trabajo Ah ¿Qué quieres con Lía? Casarse con Lía Uy Es verdad Es verdad Siempre lo digo Y nunca me acuerdo No nos hemos casado todavía Hmm Ja Tenemos que ver Cómo hacemos eso A ver Eh Somos pareja CECAS Ni siquiera le hemos pedido Matrimonio a Lía Cómo que profesión desconocida Esto tiene que ser broma aquí O algo Últimamente Rubén Ha trabajado duro En consecuencia Ahora es estudiante Instituto de Notable Ah Eric ha vuelto de clase Los viernes por la noche Son estupendos Para convertirlos Notables en sobresalientes Igual podría centrarse en eso En realidad creo que se va a centrar más En subir la diversión Y comer algo ¿Sabéis? A ver Abrir Servirse una ración Y supongo que le estaré igual Pues que tiene la diversión por los suelos Abrir Servirse una ración Venga Vale Luces automáticas Todas las luces Ok Ahí Vale Venga Vamos allá Vayan primero a comer Pero cuando queráis Podéis abrirlo ¿Sabéis? O sea Es que No podéis abrirlo Porque estáis poniendo los dos Al mismo tiempo Si es que todo esto Es muy lógico A ver Deja el ordenador Y ven a comer Les hace más falta comer Ahora mismo Te hace más falta comer Bueno En verdad no Creo que les hace más falta Subir la diversión Pero la comida también es importante Venga Estamos a viernes Los deberes y así Y eso los hacemos mañana sábado Tampoco quiero atocigarlos Ahora los pobres A ver Ahí Venga Vale Después de comer Tenéis los dos La diversión bajísima Amigos de todos Presentarte a 10 sims Bueno Podemos hacer Conoce a alguien Guillermo Andrés Es que son los niños Que estaban con ellos Y no han crecido Creo que voy a tener Que crear sims Para meterlos En el juego Que es que si no Bueno a ver Vente a ver la tele Deportivo mismo Y tú Cuando termines de comer Vas a hacer una cosa Vas a venir aquí primero Y luego Vas a venir a jugar Porque es que te Tienes la diversión Fatal Pobrecillo A ver ahí Rapidito Va Vale Lía ya ha vuelto De trabajar Lía como está Lía pues parece que está bien Bueno vamos a mandarla Aquí a usar Vale Tiene la diversión Un tanto baja Vamos a subírsela Aquí Vamos a mandar Que pinte uno De arte pop Y grande Los de pop parece que Por lo menos a mi me encantan Los que hacen los sims Están genial Están muy bien hechos Vamos un poquito más rápido Vale ahí está La verdad que la ropa Que tiene para trabajar Es la cosa más horrenda Que he visto en mi vida Porque es que o sea Hola Esta falda En serio Lía En serio En serio Es que es horrible Bueno ahí la tenemos A ella dando pinceladas Jota Cuando vengas Uy vas a necesitar Venir al baño Y vas a necesitar Comer Y Lucharte Y tal Bueno Vale Creo que No Creo que no Creo que Ay no sé Bueno ahora Cuando se me ocurra La idea que tenía pensado Decir A ver si La podemos hacer Yo creo que quizá Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Porque ya creo que Llevamos un Tiempo Es que se nos ha roto todo Entre lo que se ha roto Lo que no se ha roto Lo que tal Lo que esto Lo otro Yo no sé A ver Jota ha vuelto Vamos a mandarlo A ninguna parte Vamos a mandarlo a comer Vale ¿Qué más tenías? Diversión un poquillo baja Vale Pues después de eso Te vienes a duchar Porque la higiene También la tienes Un poquillo así Vale Venga Y no En verdad Y si en vez de ducharse Lo mandamos a hacer food Y no algo de eso Que a él le encanta A ir a hacer food Venga Vale Manuel solar quiere hacer No Doscientos Pero yo no vuelvo A meter a gente En mi casa Estoy indignadísima ya Con la que ha pasado La última vez En serio Es que no Ni de broma Que va A ver si termina el cuadro Vale Lo ha terminado Véndelo Come algo Lía Vale ¿Tú cómo estás? Diversión Genial Interacción social Fatal Pues ven aquí Habla con tu hermano Elogio sincero Más opciones Amistoso Chocar los cinco A ver Vale Las notificaciones Ya han llegado Bueno a ver Revelar secreto íntimo Hacerse amigos del alma Venga Claro que sí Los hermanos tienen que llevarse bien Bromear sobre viejos tiempos Preguntar por Yikiniki Muero Hacerse foto conjunta Hacerse foto conjunta Vamos a ver Y esperad un segundo Porque me da que Está enfermo Erick está enfermo Una congestión por enfermedad La cara de un poema Con esos moncotos y flemas Ay mi niño Pobrecillo Mirad eso Mirad eso Las manchas Ay pobre Ay pobre No sé si podemos Tracer algo Hmm Hmm J sigue por ahí dando vueltas Por lo que estoy viendo Llamar para avisar De enfermedad Mi pobrecillo Me está dando pena De verlo así A ver Vamos a mandarle a él Ya a dormir Tampoco A ver si se le va a pegar O algo Vamos a mandarlo A ver Lía No lo limpio yo Porque nunca se me da bien Limpiar esto Oh dios mio A ver Lía Limpia también Y Tú piensas llamar En algún momento Ahí está Vale Lo siento mucho Ojalá te pongas bien pronto Ah Ya está Y aquí en nadie se llamó Yo alucino Vamos a mandarlo a dormir A ver pobrecillo Venga A ver si así Mejora un poco J ya se fue a dormir No J Por dios Date una ducha primero Por favor Ah Pintarle En un caballete En el museo Bueno eso sí podemos cumplírselo Mirar las nubes Con Rubén Venga Vamos a guardarle Vamos a mandar a J Que se duche Y cuando termine Que se vaya a dormir Y bueno Yo creo que voy a dejar El capítulo aquí Vale chicos Espero que os haya gustado Si es así Que les deis like Que compartáis el video Que comentéis Todo lo que queráis Y nada más Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo